La luna. Siempre me gustaron las nubes y, es más, estaba seguro de conocerlas a todas. Las muy blancas que parecían de algodón, las que caminaban de costado con el viento, las bien negras de tormenta y las que más quiero, esas amarillas y naranjas, que van cambiando de color cuando el sol se pierde en el horizonte. En las ciudades, cuando llueve, todos andan apurados, llevando paraguas y mirando para abajo. Todo menos yo, porque es el momento de asomarme a la ventana a ver pasar las nubes. En las tardes de sol, cuando sopla fuerte el viento, veo volar hojas secas, montones de papeles, abellece o vizna, llueve de costado o graniza. Una vez hubo tanta niebla que casi no veía mi nariz. Un día descubrí algo raro, muy pero muy raro, tanto que busqué un largavistas para mirar mejor. No puede ser, qué increíble, y yo creía conocer todas las nubes, pensé. Subí corriendo a la azotea para ver a esa nube tan especial, y cuando la tuve tan cerca que hasta la hubiera podido tocarle, dije, hola, soy Marcos, ¿vos quién sos? Yo, yo soy la nube que llueve para arriba, me contestó muy tranquila. Sí, ya veo, pero ¿para qué sirve llover para arriba si todo lo que se riega está abajo? Un momento, dijo muy seria, yo no riego, soy la encargada de lavar el arco iris, botada por amplia mayoría, explicó sin parar de llover. ¿Lavar qué? Pero si el arco iris siempre está limpio, me sorprendí. Claro, claro, gracias a mí. El año pasado, cuando tuve varicela y no pude salir, el arco iris fue quedando tan sucio que, aunque no lo creas, los colores dejaron de verse como son. El campo ya no era verde brillante, ni las vacas ni las ovejas querían comer. Los pájaros dejaron de volar. ¿Quién tiene ganas de salir con un cielo destenido? Protestaban sin moverse. Perdoname, yo no sabía, igual podemos ser amigos, le pregunté. Por supuesto, en la próxima tormenta te paso a buscar, justo estaba necesitando un ayudante. Ahora me tengo que ir, tengo problemas con el amarillo, ese que más me ensucia. Desde ese día la estoy esperando, no me pierdo ninguna tormenta. Por las dudas, tengo mi bicicleta pronta, porque cuando venga seguro la llevaré a dar una vueltita.